Javier, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué hay ahí? Esto huele muy mal. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Un empleado del hotel la saca, le dice, pónmelo todo junto, son cerca de 1.800 euros, y él saca tres fajos de billetes y empieza a poner billetes encima de una mesa. El asesor de un ministro, un ministro del gobierno de España. Esto parece una escena más propia de tratantes de ganado que han ido a comprar corderos. Y sacan el taco de billetes con las gomas, que esto era habitual hace mucho tiempo. La verdad es que no tiene un pase. Y si eso añadimos a lo que ya apuntabas, ellos a Canarias van, en palabras del ministerio, en una nota oficial, a afrontar un drama humanitario. Y después del drama humanitario, se van al mejor hotel de Tenerife con la familia. Si esto mismo lo hubiera hecho, donde José Luis Ábalos ponemos a Isabel Díaz Ayuso, en España no se hablaría de otra cosa. Imagínate que el asesor de Isabel Díaz Ayuso saca 1.800 euros en metálico para pagar sus gastos. Imagínate, Miguel Ángel Rodríguez, imagínate. Por ejemplo, me saca una mochila y dice pum, 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 pum. Después de haber ido a atender un drama humanitario, se van al mejor hotel. No se hablaría de otra cosa. A mí me has llamado tú, no me ha llamado nadie más Luis. Eres el único periodista, el único medio que me has llamado para que te cuente esta historia. Porque para eso está el quilombo de periodista digital, para hablar de lo que otros no quieren que se sepa. Javier, yo recuerdo las facturas que presentó Ábalos en su defensa y eran unas facturas que, como decía, en lugar de aclarar, oscurecían. ¿Tú te acuerdas de esas facturas? Eran facturas del corte inglés. Dejaban muchísimas dudas. ¿Qué relación hay entre esas facturas y estos pagos en metálico? Esto lo hemos podido aclarar, por fin. Porque hay cierta confusión, ya que las cifras son parecidas. Colo paga en metálico casi 1.800 euros de extras en el hotel, pero antes, antes del viaje, Colo paga con una tarjeta de crédito 1.700 y pico de euros, una cantidad muy parecida, en concepto de vuelos y alojamiento de la familia del ministro, de la parte personal de ese viaje. Es muy raro porque, como comentamos en su momento, no sé si tú alguna vez has hecho un viaje y te han dado 11 facturas por un viaje en una agencia. A mí no me ha ocurrido nunca, yo cuando me he ido de viaje. Y de días diferentes, aparte, ¿no? Sí, efectivamente. De días diferentes y de días posteriores a la publicación en ABC. Es decir, os cuento el recorrido completo. Antes del viaje, antes de que se produzca el viaje, lógicamente, se piden en la agencia las estancias, el hotel, los vuelos, todo, ¿no? Eso no lo paga José Luis Ábalos. Cuando yo publico que José Luis Ábalos se ha ido a Canarias con su familia, ha aprovechado el viaje oficial por un viaje personal, José Luis Ábalos había pagado cero euros de ese viaje. Y cero es cero. Porque ese viaje lo había pagado su escolta. Su ex escolta, que es asesor en el ministerio y consejero de Renfe, pagó en la agencia de viajes el viaje del ministro. Y es el 2 de diciembre, una semana después de que ABC publique que ha existido ese viaje, que Ábalos le devuelve ese dinero en una transferencia. Pero claro, cuando ya nosotros lo hemos contado, entonces él lo paga, pero lo paga a posteriori. Cuando nosotros publicamos la información, alguien va a la agencia y dice, dame facturas. Y las facturas las ponen a nombre de José Luis Ábalos. Insisto, José Luis Ábalos no había pagado ese viaje. Entiendo que, bueno, no sé, le diría, esto lo pague yo, pero lo pones a nombre de Ábalos porque me lo va a dar el año, ¿no? Y hace 11 facturas que no tienen ni pies ni cabeza, en vez de ser una única factura. Y yo me pregunto por qué un asesor del ministro adelanta a su jefe 1.800. Yo no adelantaba a mi jefe 1.800, solo presenta esto en mi vida. O sea, no sé, puede que tenemos una comida juntos, la pago yo y la liquido yo, o la paga él, la liquida él con el periódico. Pero yo no le adelanto un viaje, aunque sea mi amigo, que es mi amigo, mi jefe además en este caso, yo no le adelanto, salvo que tenga una urgencia económica, yo no funciono de esa forma. Que el asesor, yo esto se lo pregunté a un exministro, para ver cómo lo hacían en su etapa, y le dije si esto era normal. Y dicen, es que esto que me estás escribiendo, aquí tienes a un asesor, a un cargo de confianza, colocado ahí por un ministro que está financiando al ministro. Pero dicen, eso es completamente irregular, no tiene que financiar al ministro. Coldo alega que, bueno, pues que es un tema de amistad. Al final él trabaja allí porque el ministro lo ha puesto allí, son muy amigos, la relación va mucho más allá de lo profesional, y hacen este tipo de cosas. Bueno, lo compraste al tabaco. Recuerdo que hasta maldita.es desmintió tu información diciendo que las facturas efectivamente iban a nombre de la familia de Ábalos, que se podían hacer facturas a posteriori, efectivamente, en el corte inglés y demás, y que, bueno, tú tuviste que salir a defenderte, me acuerdo, en una televisión ante todo tipo de acusaciones. ¿Esto, de alguna manera, viene a darte la razón? Bueno, esto sobre todo nos distingue a unos de otros. Hay algunos que se dedican a tapar, a ser los limpiagotas del gobierno, y hay otros que trabajamos. Que trabajamos, que nos enfrentamos, que nos la jugamos, que nos insultan, que nos ponen querellas, que nos calumnian, que tal, pero hacemos nuestro trabajo. Que consiste, en este caso, en controlar al poder. Cuando yo publico la información, que era que el señor Ábalos se va a un viaje oficial, un viaje oficial pagado con dinero público, se lleva a la familia, y cuando le llamamos para preguntarle que si él ha pagado su parte o cómo lo ha pagado, se niega a dar explicaciones, y eso es lo que publicamos, se moviliza la maquinaria propagandística de Moncloa, que es impresionante. Nunca he visto nada parecido. Hasta el punto que estamos cuatro ahí, peleando como quijotes contra molinos. Se moviliza para intentar destruirme a mí, destruir al periódico, y desacreditarnos. Incluso recuerdo algún digital de derechas que salió a defender a Ábalos también. Sí, sí, también, también, también. Entiendo que eso se debe también a intereses económicos. No olvidemos que el Ministerio de Transportes maneja mucho, maneja muchas campañas, maneja muchas cosas. No intuyo que va por ahí. Bueno, yo se lo agradezco a toda esta gente porque la reacción fue tan desaforada. Salieron a la desesperada, en lo que yo califiqué en el último reportaje, la operación salvar al ministro, que yo dije, aquí tiene que haber mucho más de lo que yo he contado. Tiene que haber más, porque están muy nerviosos. Porque no es normal y, además, que tiraron de algunos personajes siniestros y casi cómicos para intentar defender al ministro. Es decir, lo mejor que encontraron fue alguna morralla importante. Entonces, dije, ¿cómo no tienen que estar desesperados para haber salido? Aquí tiene que haber más. Aquí hay que seguir mirando hacia el hotel Palacio de Isora, porque aquí están pasando más cosas. Y, efectivamente, ya están pasando muchas más cosas. Pero esto era más difícil de probar. Es decir, que un... Haces mano derecha, guardaespalda, que recuerda más a Luca Brasi, que a un funcionario del ministro de Fomento pague al contado. Ahí te estabas jugando más. Sí, claro. Sí, claro. Pero es más difícil de probar. Bueno, yo lo sabía sin poder probarlo desde... Esto, el viaje ocurre a finales de noviembre. Yo lo publico antes de que acabe noviembre, a los tres días. El viaje es un jueves-domingo. Pues yo lo publico tal que un miércoles, finales de noviembre. El domingo creo que era día 22. Pues a principios de diciembre yo ya sé que ha habido pagos en metálico. Lo que pasa que era muy difícil de mostrar. Y, bueno, pues ha costado mucho, pero al final he conseguido que desde dentro se reconociera. Y tengo todas las... No puedo, lamento decirte que no puedo contarte... No, evidentemente. Tampoco te pondría en ese aprieto. Pero, ¿qué pasa en relación a la fiscalización? Es decir, esto también fiscalmente está regulado o ha dejado alguna laguna en todo esto. Bueno, ahora hay que ver... Hay algunas preguntas que siguen sin responderse. Yo lo intenté ir a transparencia y no vio forma y también por el cauce ordinario periodístico. Y es que hay que saber la cantidad exacta que se pagó en Metálico en el hotel. Que son... A mí me dijeron 1.800 euros. Luego en el ministerio me dicen que fue algo menos. Y yo he preguntado que me den ese desglose. ¿Cuánto pagó el partido? ¿Cuánto pagó el ministerio? ¿Y cuánto fue al sobre que le dice José en la etiqueta? Porque eso no está dicho. Eso no está contado. Entonces, ahí hay que ver cómo se distribuyeron esas facturas. Por otro lado, en línea con la información que publicamos hoy, el Partido Socialista Obrero Español está desmintiendo al secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español. Porque Ferraz, dijo ayer a mi compañero Víctor Ruiz Admirón, que hacía la información del gobierno, que Ferraz no paga en billetes a nadie. Que Ferraz no da dinero metálico a nadie. Entonces, ese sobre que lleva una pegatina que dice Ferraz con dinero en metálico y que se supone que Ferraz lo liquida o lo adelanta, yo creo que más bien por lo que me decían, lo liquida después con Coldo, que Coldo no es un cargo del partido, aquí alguien no está diciendo la verdad. En ese viaje se supone, Avalos justifica que tuvo muchas reuniones de trabajo y que por eso se tuvo que quedar tanto tiempo y algunas achacables al partido. Yo le pregunto cuáles son esas reuniones achacables al partido y qué ha pagado el partido entonces. Porque él fue como ministro y pagamos entre todos. Si vas a trabajar para el partido, entiendo que esa parte se la cargarías al partido. Tampoco hay respuesta. Es decir, están arrinconados, están en un callejón sin salida porque no hay una explicación plausible a esto que ha ocurrido sin reconocer que se han hecho cosas muy mal y muy feas. Lo que ocurre es que como tienen una protección y casi un derecho de pernada mediático impresionante, pues probablemente estén esperando a que cape el Japonal. Tienes razón tu periódico cuando dice ya da igual de dónde ha salido el dinero, si se pagó en metálico. Es vergonzoso que primero un ministro viaja a resolver o a gestionar un drama humanitario y aprovecha para quedarse con la familia en un hotel a todo lujo. Es decir, Britasel está disfrutando en un hotel a todo lujo, pues con nuestro dinero también está pagando la estancia de otros inmigrantes ilegales en otros hoteles. Que están bajo un drama humanitario. Es decir, si tú es como vas a apagar un incendio y decides quedarte en un pueblo de al lado y pasar tres días con tu familia en una piscina sin que sea necesario que estés ahí. O sea, de por sí, eso apesta. Y por otro lado, que tu guardaespalda que tiene una pinta de haber salido de Los Sopranos esté pagando con sobres en metálico, pues eso evidentemente levanta todas las sospechas. Es decir, cuando es todo tan fácil, oye, si tú o yo nos vamos a un hotel, pues es tan simple como entrar en una web, hacer una reserva, pagarlo y ya está. De hecho, me decía un antiguo jefe de gabinete de un ministerio, dice, es que esto que me cuentas, aunque fuera todo legal, tiene una pinta enorme de no serlo. No hay forma posible de decir... No, es que esto es limpio. Oiga, pero ¿cómo que esto es limpio? Es que esto no tiene sentido. Y en línea con lo que tú decías, yo a una persona del actual Ministerio de Transportes le puse un ejemplo. Digo, vamos, tú imagínate que un alto cargo de la ONU, de Naciones Unidas, va a ver los efectos del terremoto en Haití, el reciente terremoto que hubo. Y dice, bueno, pero ya que voy a estar en Haití, que tengo que estar un día afrontando esto, me voy a llevar a la familia y seguido me doy un saltito a Samana en la República Dominicana y me paso el resto del fin de semana tomando el sol en el Caribe. Bueno, pues todo el mundo diría que ese señor se tiene que ir ese día. El día que lo descubre este un periodista, ese alto funcionario, ese alto cargo de Naciones Unidas estaría fuera. Esto es exactamente lo que ha pasado. Es exactamente eso. Pero, como lo hace el gobierno bonito, lo puede hacer. Luego, que lo haga por motivos personales, tal vez no me meto, por lo que sea. Abba los dice que es por conciliar. Bueno, si quieres conciliar, el viernes, la agenda migratoria, en Tazavi terminaba el viernes, en Las Palmas. El viernes por la tarde te vuelves a Madrid y te pasas el fin de semana con tu familia, en Madrid o te vas a la Sierra. Es decir, que no tiene sentido. Y a la vez dice que es por conciliar, pero luego que tuvo un montón de reuniones de trabajo y que apenas estuvo con su familia. Es decir, es una cosa y la contraria. Entonces, no hay... Es que no tiene defensa posible. Y he hecho el esfuerzo por comprender... Oye, a ver, me dicen que todo esto es lícito, que todo está bien, que todo es correcto, que todo es... Pero tú pones todos los ingredientes juntos y es un bobegón que no hay quien se lo coma. Ni vamos con un sorbito de agua. Madre mía. Como lo que serán los tentáculos del Ministerio de Fomento, el dinero que habrá para callar bocas, que de este escándalo no quiere hablar nadie. Javier Chicote, periodista de investigación del LRBC, gracias por atender nuestra llamada y enhorabuena por ese trabajo periodístico. Una vez más, denunciando lo que otros están callando en este momento. Gracias a ti siempre, amigo. Gracias. Gracias. Gracias.